¿Qué haces, José? Las cosas arriba, ¿cómo están? Es mejor pensar que preguntar ¿Qué estás haciendo? Yo bien, acá Los chicos siguen estando igual Las cosas son que van a cambiar Pero sería mejor que estuvieras acá Mostrarnos el arte que la piel llevas Pero sabes, quisiera que estés Pero sabes Que estés pintando esa sucia pared Sería mucho mejor Llevo mi piel Tatuada con sangre de tu piel Y es muy difícil de responder ¿Qué hacen mis brazos? Yo sé que allá Conquistas de muchas pieles más Pero acá se extraña Pero sería mejor Que estuvieras acá Mostrarnos el arte que la piel llevas Pero sabes Quisiera que estés Pero sabes Que estés pintando esa sucia pared Que esa no existe más ¡Muchas! 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 Pero sería mejor que estuvieras acá Mostraros el arte que la piense más Pero sabés, quisiera que estés Pero sabés Y estuvieras acá Que la piense más Quisiera que estés Menos el diámen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!